Música 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 Yo no entiendo que somos tú y yo trabajando juntos Te digo porque soy una persona súper competente Música Y te ayudo, te mando tus cosas Este... Te tengo todo listo Cuando tú lo necesitas Este... Nada, además bueno, soy demasiado bella Y tú tienes que tener a alguien demasiado bello a tu lado. Estás loca, pero necesito Alguien que trabaje, ¿no? Bella, ¿quién te dijo eso? Mi mami O sea, ella siempre... De hecho, ella me cuida demasiado la dieta, pa Bueno, pero no tienes que ser bella No, ella me dice que sonría Su cabello suelto o amarrado Con tus piernas, tus tacones Eso ayuda demasiado Música 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 Música